¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! también en la france también puede escoger la aplicación también sí por qué por qué porque gracias al internet la posibilidad de ser en cualquier lugar del mundo y telemedellín entonces ahí estamos súper conectados con ustedes tm más y por este canal también por la página mejor dicho estamos súper en programa listo sí pero por la aplicación ya mismo búsquelo y lo mejor es que este programa son los jueves a las 10 de la noche 10 10 10 10 de la noche hay muchos que son fieles televidentes que ya están ahí fijos vivos que no se etiqueten también en redes sociales para que digan artista como es numeral hagamos un show o arroba telemedellín listo y hoy nosotros como siempre tenemos temas de conversación hoy tenemos uno que nos toca el corazón nos gusta mucho porque la música alivia sana alegra la musicología lo que nos distrae lo que nos lleva a otros campos a otro a otro lado lo que nos conecta también con los artistas con esa sensibilidad pero sobre todo con mucho ritmo y con mucha destreza y señor la música es nuestro tema del día de hoy porque sabemos que aunque no hagan parte de ella como artistas todos tenemos la posibilidad de escuchar tenemos artistas favoritos tenemos cantantes canciones tenemos a veces ritmo aunque bueno unos más que otros tenemos ritmo o a veces no lo inventamos o sentados también se puede bailar dicen por ahí entonces vamos a hablar de este tema tan agradable a conectarnos con nuestros sonidos y por eso tenemos una invitada sobre el día de hoy para este señor ha sido parte de las producciones de grandes artistas y sobre todo de artistas de nuestra tierra recibámoslo citando preámbulo entonces sí señor es compositor y empresario y él se llama tc por dios qué más bienvenido de todo lo que lo ubicamos la fanática ahorita niña control de seguridad control de la por dios respire que se echa un maldadito producción para niña un maldadito de agua ya paulina por dios tsl vea este hombre es los de los que está atrás bambalinas y hace que nosotros nos oyemos unas canciones otras ha trabajado con un montón de artistas entre ellos el piso 21 el piso 21 anita mejor dicho él es el que hace que los artistas resaltan así como diría bien en la industria que habla con las manos no no soy yo solo yo es un equipo grande de trabajo ellos tiene su parte yo tengo mi parte y que la música siempre habla la música es la que es el que tanto de lo que dijimos es cierto que tanto representante voz así como la hoja de vida bueno yo soy te es el productor compositor hago música tengo mi propia isquera estoy en la música hace 13 años más o menos 13 años parezco joven pero no es tan joven sério 18 18 18 más 13 así me quitas y me quitas la barba tengo 18 34 pero porque los envejeciste 30 no porque estás diciendo tu edad no digas tu edad bueno pero como yo que un montón de años corte y entonces después de toda esa experiencia que has tenido decidiste también tener tu propio estudio que nota el sueño de muchas productores tengo mi estudio y tengo mi disquera también son diferentes cosas mi estudio con mi equipo creativo y tengo mi disquera donde yo también firmo artistas veo nuevos talentos escucho todo el tiempo música recibo propuestas y los ayudó a llegar como a otro nivel bueno entonces digamos yo soy artista estoy ahí quiero pegar quiero ser grande ya tú sabes tengo la idea de una canción tengo el ritmito tengo la letra llego donde vos que es lo primero que se hace el ritmito el ritmito o sea imagínate la idea como la tengo de grande que utilizo disminutivos no no lo normal es lo normal o sea me lo envían por mail vía mail o me los presentan ya nada estudio a mi estudio yo escucho si tienen el potencial y toda la vaina digamos que sí porque mi mamá dijo que sí que yo tenía que yo servía el proceso de hacer mucha más música porque por ahora ya con una canción cita una sola canción y como que ya estoy listo y vamos a hacer una estrella no hay que hacer un plan de trabajo largo y de ahí ya puedo decir si te prendo otra disquera si el tema de los vídeos el tema del marketing todo eso bueno digamos que todo eso cuajo ahí está nata y ahora sí vamos a grabar vamos a producir ahí ya que sí o sea así pintado vamos a grabar o sea ya listo aprobamos esto ta 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 hermano vamos a grabar hoy sepárenme 12 horas en su en su en su vaina o sea este andrés está hablando como el charragassi llegamos a la receta con el huevo lo decha en la sartén lo revuelves al pinta y listo pero más o menos más o menos pero entonces ya llegamos al estudio y ya comenzó ese proceso creativo en estudio ya hay algunas maquetas ya algunas cositas por lo general yo siempre tengo maquetas cosas hechas ya para decirle mira te crees montar en esto si el artista no escribe muchas veces el artista no es quien escribe el cantante no es quien escribe sino que hay un autor otra persona que está escribiendo un compositor puede ser yo alguien de mi equipo le presentamos maquetas para que las interprete sí o el mejor de los casos supongo es que es uno de estos artistas que escribe sus cosas que tiene su idea porque tu mamá te dijo que sabías y que tiene toda la idea toda la vuelta pues lo mejor ahí entonces es empezar con tu idea agarramos tu idea tu base y desde ahí empezamos a trabajar en lo que es la armonía la melodía la letra que quieres hablar de qué género vas a hacer esto oíste pero venga yo yo me quiero volver un poquito te es el porque nosotros sabemos que tú eres muy reconocido trabajo con grandes artistas pero siempre quisiste ser productor trabajar en la música o como muchas personas empezó con algo sea por gusto o por la familia y terminó ahí es complejo no yo iba a hacer otra cosa yo es futbolista pero se dañó la rodilla no 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 la tengo buena la tengo buena todavía la tengo buena se salvó se salvó de los extraños casos pues otro no 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 mi papá era futbolista profesional entonces como por familia yo siempre estaba ahí con el fútbol estuve en todo ese gremio del fútbol y no sé por qué termina Pero tu mamá sí trabajaba como en tienda de discos y tenía relación con la música. Sí, mi madre era vendedora de discos y los dos siempre me inculcaron como esta pasión, este arte por la música. ¡Me dañe la guitarra! ¡No me dañe la guitarra, por Dios! ¡Saludito, Mauro! ¡Esto se va a escatarar! Lo voy a encarar a lenta. Oiga, yo también voy a acabar con esto. Con mucho cariño de parte de Mauricio. Mauricio, saluda a Mauricio. Gracias. Hola, Mauro. La guitarra suena sin cuerdas, bien. Oiga, usted me habla de discos y en esa época era muy bonito como se lograba la distribución. Porque eran también la tienda, era el EP, era sentir ese olor a cuando uno abría el disco y todo esto. No hay nada más bello que eso, parcial. ¿Cuál de los primeros que te marcaron o de los que tuviste o te regalaron en ese caso? ¿Te acordás? Sí, mi mamá me llevaba CDs de los que ella vendía, no sé cómo, Gorilas. Gorilas. ¡Uy! ¡Gorilas! O sea, le tocó hace 20 y piola de años. Sí. Pero como tiene 18. Como tengo 18, tenía 8. No, en ese momento, en ese momento tenía... No, o sea, es que Gorilas, Linkin Park. Con sus Hybrid Teorios, o sea, que estamos hablando del año 2000, más o menos. El año 2000. ¿Qué tanto te sabes de historia retrocediendo? O sea, por ejemplo, este radio que tenemos acá, ¿lo reconoces? ¿Has trabajado con él? ¿Has tenido la oportunidad? Ahí han sonado canciones suyas, yo creo. Sí. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué referencia es? Y suena tan duro que ha como quedado ese radio. Él hace canciones duras, ¿verdad? Como quedó. La referencia te la debo, pero sí sé qué es. Sí, y ¿sabes cómo funciona? Pues porque a veces los productores, lo digo, porque son muy empeliculados, hablamos de vinilos, de LPs, y les gusta retroceder por el sonido que tienen, como la calidad es diferente. Es más como esa nostalgia de los, se llama retrofilia. Es como querer estar en el pasado porque el pasado siempre fue mejor para muchos. No. Para muchos, dije. Sí, para muchos. Sí, sí, no. ¿Usted ve a Paula hace 10 años? No. Ay, amigo. Pero la energía es la misma, ¿cierto? ¿Qué? Te preguntaba. ¿Qué es como? ¿Qué o sin palabras? Una foto de Paula hace 10 años. Ay, mi amor. Entonces, cuando estás en el estudio y tienes la posibilidad de crear y de dejar volar la imaginación, de también, como digámoslo así, llegar a acuerdos, porque una cosa es lo que es el productor, el músico también quiere otra, o tú eres lo que yo diga. No, no, no. O sí, no sé. ¿Qué dicen por allá? Depende, a ver. No. Ya vamos a piso 21. No, pero es depende del artista con el que estés trabajando. Sí, porque si tú eres un artista empezando que requiere como de que la guíen, pues lo importante es para eso venís donde mí, para que yo te guíe y digo, esto es así, porque así debería ser. Si es un artista como con un recorrido, con sus ideas más claras, yo hay que dejarlo ser, pues no, no estoy diciendo nada, estoy trabajando. ¿Vos también sos ingeniero de sonido? Sí. En ese caso entonces, ¿qué hace, además de ser el productor también de esa vuelta, ¿qué hace un ingeniero de sonido en un estudio? Un ingeniero de sonido puede ser el ingeniero de grabación, puede ser ingeniero de mezcla, y puede ser ingeniero en vivo, o puede ser, pero ya ahí no estamos en el estudio, o puede ser ingeniero de masterización, son tres ingenieros diferentes, que uno quiera hacer las tres cosas, uno solo ingeniero, está cool, pero dentro del estudio, el ingeniero, un ingeniero, un recording engineer, es el encargado de grabarte bien el piano, micrófonear un piano, la batería, las guitarras, que tu voz quede bien, de ahí pasa la mezcla. Pero usted se nota que sí sabe, sí sabe de música, muchachos, paso a la clave. ¡Sabe de música el Tessel! Tessel es nuestro invitado, por eso lo nominaron dos veces, a los Grammys y Okear. Creo que más, pero bueno. Pero por el ingeniero de sonido también, por tener ahí la vinculación, y obviamente conocimiento. Sí, sí, mi primera nominación fue por ingeniería de sonido, por ingeniero de grabación, con X de... ¿De Nicky Jam? Nicky Jam y J Balvin, sí, yo los hice el trabajo de grabación. Bueno, ya estamos en una clase súper profunda de producción, ¿cierto? Hablemos de la música y qué te genera a ti, porque es que... Aquí no se debíamos emocionar, pues. Nosotros comenzamos diciendo, es que la música nos gusta a todos, tanto al artista que se dedica profesionalmente, como a uno para parchar, para estar ahí con la familia, con los amigos, y trae muchos recuerdos, para Tessel, ¿eso qué significa sabiendo que ya está involucrado también profesionalmente? ¿Ese sentimiento, esa sazóncita, como la nostalgia que mencionabas ahorita también, pero la separas profesionalmente y emocionalmente? No, eso es imposible, yo creo. Separar como la música, son las vivencias, son las experiencias que tenemos, y como que todo está tan reflejado dentro de... Yo no podría separar la parte de esas cosas. Pues porque a veces, por ejemplo, cuando algunas personas están viendo una película y saben, por ejemplo, de cine, son como, ah, ese plano que tenía ahí, entonces las miran de dos formas, o sea, tú miras estrictamente una producción y la miras así. La escucho, la escucho. Esas personas ya solo ven la película de esa forma, ya sabes, no se pueden disfrutar una película con una persona que no sabe de eso, es como, yo no puedo ir a una discoteca y disfrutar normal, así como vos, digamos, ir a perrear allá, no puedo. Ya no te da, la escuchas, ese sonido ahí no está bueno. No, de hecho, no me gusta, eso hace parte del por qué no me gusta. A eso me refería, sí ves, me dice que no, pero a eso me refería, es el punto de la crítica y de conocimiento. Era así, pero de otra manera. Sí, la parte de cine, la regla. Ahí hizo el remix de una vez. Ahí le hice la banalología con el cine. Con lo del cine te entendí bien, bien, bien. Exacto, es como ver en lo estricto, cómo se hace, como bien hecho, entonces, ya no puedes rear, Y por ese lado, no tan técnico, digamos, si estás, si tú un día estás muy triste, en tu casa, seguro te va a salir una canción triste. Sí. Entonces, o seguro no te sale nada. Total. Entonces, por ese otro lado sentimental, está más ligado que por el lado teórico, por así decirlo, que el de arte del cine. Son ya varios años que estás en la escena pues también produciendo, haciendo grandes canciones con diferentes artistas que nos llenan de mucho orgullo, como los artistas pues locales y nacionales en este caso. Pero, ¿qué canción vos decís, esta es mi, esta es la mía? O sea, buena madre, esta es con la que me van a recordar el resto de la vida. No, no la he hecho. Ah, bueno. No la he hecho, pero sí tengo canciones reconocidas que puedo decir que me ha recordado durante, pero esa que yo la considere, no la he hecho. Yo sé que la voy a hacer, no la he hecho. Pero tengo un hombre técnico todavía, está jovencito. Si no le siguen sumando años, sí. Digamos, una canción que me brinde reconocimiento por X o Y, puede ser Anaranjado de J Balvin y Jolie Randy, la produje, puede ser... X también sonó mucho. X sonó mucho, sino que como yo no estaba tan involucrado en la parte creativa, sino en la parte de ingeniería, no la siento como una canción muy de mi ser. Te puedo decir, bueno, esta es mía. Pero sí, y pues hay muchas otras. Hay una que se llama Cuerpo en Venta, que es de Noriel, Raúl Alejandro, Mike Towers, Soul Mighty, toda esa gente. Me encanta llegar a este punto cuando te veo ya el rostro transformado porque ahí te llegaste todo técnico y ya estás como, es que la música, vea, yo no la siento mía porque no hice parte. Y llegó la hora del reto, Tese, yo no te conté eso ahorita. Ay, ay, ay. Él dijo, hago lo que quiera, pero no me pongo ni a cantar, ni a bailar. Sí. Oh, my God. Llegó la hora del reto en Hagamos un Show. Esto se llama se atreve o se atreve. Se atreve, se atreve. O se atrevió. No hay verdad aquí. Ay, ay, ay. Y ahora Tese nos va a hacer un perro intenso. Mentiras que no. Déjale, recibo la guitarra. Oiga, esto sí. Ahí está. Escucha esa sonida. La carita de Tese. No es así. Pan, pan, pan. Estábamos hablando de música. Cuando tú dijiste, cuando dijimos que eras productor, mi compañero dijo, tú trabajas con las manos, estas tras bambalinas. Y hay algo muy bonito con la música y con el arte en general que es expresarla de otras maneras. O sea, en este caso, la música es con los sonidos, ¿cierto? Pero nosotros queremos llevar a otro tipo de manifestación artística esos sonidos. queremos que Tessel nos diga cómo ve la música o qué colores tiene para él. Y por eso tenemos aquí un cuaderno. Ay, par. Un cuaderno. Pampara, pampara. Ahí dice Paula. No, ya no dice Paula. Ya no dice Paula. En este cuaderno tiene la posibilidad de elegir cualquier color, cualquier forma para decir, para expresar. ¿Por qué no traemos una sillita? Vamos a traer una sillita para que se siente. Para expresar los sonidos a través de imágenes. Imágenes. ¿Qué tal es el reto? Yo veo los, las, la música la veo siempre con colores. No sé si en imágenes. Vamos a ver. Bueno, también con colores que también se ha escuchado en muchas ocasiones. Ah, pues ya. Usted se va a sentar acá bien juiciosito. Vamos a ponerlo. Bien bonito. A ver, el abanico, las fresas. Y como decía mi mamá, en el aire no se dibuja. Entonces, apóyelo acá. Las fresitas, del abanico para que te se sienta como en casa. Estás cómodo. Sí, eso vea. Aquí lo va a tener. Yo le voy a tener aquí los marcadores para que vean como lo atiendo de viejo. Como lo atiendo de viejo. Está rojo, negro, amarillo, café, naranja, que lo mencionaste ahorita, verde, morado, fucsia, azul oscuro y azul. ¿Cuál es el color que más le gusta? ¿Cuál es el favorito? Mi color favorito es el morado. Bueno, entonces agarra el morado. Y vamos a ver los colores y las formas. ¿Qué tengo que hacer exactamente? No he podido entender. ¿Qué es lo que lo inspira a usted más en la vida? Eh... La familia, su mascota, si tiene, su pareja o cómo se vería usted en una caricatura en este caso. No, pero ya caricatura, ya es muy nivel. Bueno, no, ¿cómo se ve usted en ese dibujo? El pobre estaba estresado y nosotros poniéndole más y más y más. Empezamos que tenía que hacer primero. El reto es... No empecemos con bloqueos creativos, pues, que no, tampoco, pues, no, no, pongámonos creativos. El reto es, la música la expresas con sonidos. Queremos que expreses la música con colores o formas. Tendría que escuchar algo. Esa que está donando ahí. Yo le busco una. No, dentro de lo que usted tenga en su cabeza. A ver qué se puede llevar. A ver, cantémosle. Do. Sí, no, verdad. ¿Qué quieren? ¿Qué expreses? Y yo la expreso ahí. Esa canción que está sonando de ahí es nuestro... La cortina. Todo el programa. ¿Qué colores tiene esta canción? ¿Qué colores tiene esta canción? ¿O qué formas? Nuestro. Eso, eso sube el volumen para que nuestro amigo... Oiga, ahora sí ya lo sacó. Para, para, para. Vamos a ver a qué suena. vea. Yo soy muy malo dibujando, ¿listo? No importa, no importa. Hagamos un show, no importa. Aquí todos somos malos dibujando. Aquí todos expresamos de diferentes maneras. Casi no me graduo. A ver, son los colores. Exacto. Tiene azul, tiene verde. ¿A qué? Exacto, los colores y las formas que tiene esta canción. Pero es bacanísimo porque es lo que les mencioné ahorita, o sea, los sonidos, los expresa con su profesión. Ahí vemos, por ejemplo, una carretera. Sí, no sé por qué, no me pregunto. tú fluye, tú déjate llevar, tú sé tú. Aquí nadie le está diciendo nada. Aquí nos dejamos llevar, aquí somos súper libres, sentimos y vibramos, eso está muy cool. y entonces ve describiéndonos qué estás haciendo para entenderlo. Está horrible, pero eso es lo que queda en mi cabeza. ¿Cómo ve describiéndole? Y es, yo la escucho, veo estos colores y veo una carretera como con burbujas. Eso es todo. Ay, qué guota. ¿Y por qué dejo este espacio en blanco? Vamos a decir como el psicólogo. ¿Por qué dejo este espacio en blanco? No sé, aquí estoy yo mirando. El psicoanálisis de la imagen. Ah, subjetiva. Aquí estoy yo mirando de la carretera. ¿Cuántas dibujes usted hay? O sea, me voy a jugar. No, parce, pero es que me estás poniendo cosas muy difíciles. O sea, aquí yo tengo como un casco, como un casquito de moto y ahí va. Debe ser porque... Ahí voy yo en una moto para allá. Desde su perspectiva. Esa es mi perspectiva. Entonces, esta canción o este fondo musical es como avanzar. Avanzar, avanzar. Es lo que siento. Sí, y no sé por qué dejo burbujas. No sé. ¿Por qué flotaste cuando estando aquí con nosotros? Puede ser ya. Avanzó, avanzó. Te pusimos a volar. Te pusimos a flotar. Bueno, ¿qué carrera? Sí, ve. No, bacanísimo. Te desee. ¿Quieres compartirnos algo? Y la firma también. Igual vamos a marcar. El autógrafo para tenerlo de recuerdo. Yo creo que la firma es el único bonito que puede quedar aquí. El autógrafo, vamos a poner el autógrafo. Y después se la pasamos para que haya una canción de eso. Eso. Y compártelo con todos nuestros televidentes para que vean. Ay, no, qué pena. Eso quedó muy lindo, ¿verdad? Es que es que es bueno. Bien, bien, eso. Qué lindo. No, pero es solo una visión rápida. La obra se llama Por la carretera. Por la carretera. Muy creativo. Esto es marcador sobre papel reciclado. Pero es bacanísimo ver también esas otras sensibilidades porque tú eres un duro con los sonidos. Sí, pero evidentemente con los marcadores no. Pero igual, también es la forma de expresarlo. Entonces, me da peligro cuando le dicen o me pone a pensar cuando le dicen no, marquemos esta canción. No, acá no se le pidió. Pasa el reto, le pasa el reto. ¡Sí! Gracias, hermano. Felicitaciones. No, mentiras. Gracias de verdad por haber acompañado este programa. Gracias a ustedes por invitarme. Los invito a que escuchen mi última canción. No hablamos de eso. ¿Cómo se llama? Donde Quieres lancé una canción Tessel Piso 21 y un artista que se llama CRO que salió la semana pasada. Llevamos para medio millón de streams en Spotify por ahí para que vean el video. Hay un video concepto en YouTube. Estamos en todas las plataformas digitales donde quieres Tessel Piso 21 CRO que la escuchen. Y arroba Tessel para que también estén pendientes de lo que viene y pendientes de esa canción por la que va a ser recordado que todavía no la ha sacado. Esa obra. No es una obra prima no. La primera. Pero en fin yo me entiendo con usted. Yo lo llamo. Yo lo llamo. Más o menos y es como el dibujo. Él fue Tessel y esto fue. ¡Vamos! ¡Sacó! Vámonos por esta carretera o qué? Acá no hay pedazo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.